Fracasarán quienes pretenden manipular a autonomía universitaria. Con estridencias, sombrerazos y pataletas sin fin de fracasados golpeadores que las pierden de todas, todas, agentes externos a la UA han pretendido violentar la elección del nuevo rector con el único afán de saciar sus más oscuros y personalísimos intereses. Se les olvida a esos, quienes siempre pretenden convertirse en el poder tras el trono, luego que ese trono les ha sido negado por la voluntad popular que la Universidad Autónoma de Aguascalientes goza, como su propio nombre lo indica, de autonomía y ésta tiene su espíritu en el afán de preservar la vida universitaria a salvo de luchas vinculadas con intereses personales que pretendan imponerse por encima de los de la institución y de la sociedad. Así que quienes buscan hacer de la UA un bastión de recursos económicos y humanos como su último y desesperado recurso para llevar agua a su molino y fincar desde este sitio una campaña a la gubernatura, ya pueden irse por donde vinieron y volver a la salida San Luis Potosí. Quien no comprenda o quiera ignorar el principio de autonomía que gozan las universidades públicas autónomas y pretendan que éstas se plieguen a sus caprichos, máxime, si pasaron por las aulas como alumnos o catedráticos, están condenados al fracaso de sus afanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!